Conversación telefónica En presencia de otra persona, las manos y los gestos ayudan a la comunicación. Pero tal vez sea inevitable que tengamos que hablar por teléfono. Será una conversación telefónica. Разговор por teléfono. Marcamos el número, oímos que suena y alguien nos responde. Prestemos atención a la forma en que responden. Ahora ha llegado nuestro turno. Aló, ¿podría hablar con...? Aló, ¿magu ya поговорить? Aló, ¿magu ya поговорить? O tal vez querramos presentarnos primero. Buenos días, habla... No puedo oírle bien. No le oigo. Prostите, ya vas не слышу. Prostите, ya vas не слышу. Aquí también podemos pedir. Hable más lento, por favor. Podemos preguntarle al operador u operadora. ¿Cuál es el prefijo de... ¿Cuál es el prefijo de...? ¿Cuál es el prefijo de...? ¿Cuál es el prefijo de...? La persona que buscamos no está. ¿Podría dejar un mensaje...? ¿Y qué dice el mensaje? Por favor, dígale que le ha llamado el señor. O bien, si corresponde, por favor, dígale que le ha llamado la señora. El teléfono móvil o celular puede ser muy útil en los viajes. Telefonía móvil. Si sabemos que la otra persona tiene uno, preguntamos, ¿cuál es el número de su móvil? ¿Quién es el número de su móvil? ¿Y de dónde, de qué lugar estamos hablando? Decimos, estoy hablando... Estoy hablando desde mi automóvil. ¿Y de dónde, de qué lugar estamos hablando? ¿Y de dónde, de qué lugar estamos hablando? Del aeropuerto. ¿Y de aeropuerto? ¿Y de aeropuerto? Del vestíbulo del hotel. ¿Y de aeropuerto? Hay ruidos en la línea. ¿Apenas le oigo? Es importante saber cómo pedir un número telefónico a alguien o al servicio de informaciones. ¿Cuál es el número telefónico de...? ¿Cac yo puedo llamar? ¿Cuál es el número de la policía? La policía. ¿Y el número de los bomberos? Los bomberos. ¿Prestemos ayuda si alguien pide socorro? Si es necesario y esperemos que no lo sea Pidamos una ambulancia Sin pánico, pero es una emergencia Es un caso Es un caso Es un caso Es un caso